La educación es la piedra angular del bienestar y del progreso de los pueblos. En esta ley, en este proyecto de ingresos de seguro, la federación va a fortalecer la educación, una educación de calidad, una educación en la que se contempla también dentro de la gran reforma educativa. Estamos seguros que la educación, los maestros, están contemplados dentro de este proyecto.